Estados Unidos, una mujer de 45 años quedó atrapada en la brecha entre un tren de Orange Line y la plataforma el viernes por la tarde, estaba agonizando. El corte en su pierna se redujo al hueso. Más allá de su dolor, ella tenía otro miedo, temblando y llorando, le suplicó a la gente que no llamara a una ambulancia, sabes cuánto cuesta una ambulancia, lloró. Sus compañeros pasajeros corrieron en su ayuda. Un hombre estaba detrás de ella para poder apoyarse en él. Otro pasajero le colocó una botella de agua fría en la pierna. Y al menos 10 personas empujaron el automóvil juntas, moviéndolo lo suficiente para que la mujer se soltara, según un video del accidente que la MBTA lanzó el lunes. Foto, tomada de video. Algunas personas ayudaron a envolver su pierna en una compresa, según los testigos. A pesar de sus heridas, la mujer no quería que nadie llamara a una ambulancia, diciendo que le costaría miles de dólares. El doloroso cálculo de la mujer de que no podía permitirse una ambulancia ha llamado mucho la atención después de que un periodista que fue testigo de las secuelas del accidente de la plataforma publicó al respecto en Twitter. La publicación ha recibido más de 6,700 retuits y 13,000 likes. El lunes, el comité editorial del New York Times escribió sobre el accidente bajo el titular, Este tuit capta el estado actual de la atención médica en los Estados Unidos. En Twitter, la gente expresó su indignación porque el costo del tratamiento médico podría evitar que alguien busque atención urgente. Según un informe policial, la mujer no sufrió fracturas, pero su muslo izquierdo sufrió una laceración grave, exponiendo el hueso, y necesitaría cirugía. Ella fue llevada al Boston Medical Center. El accidente ocurrió a las 5 y 30 de la tarde. Los oficiales médicos de emergencia llegaron en cuestión de minutos, según el informe policial. Retuité de Boston Globe, arroba Boston Globe, a woman got her left, scotting the gap between an orange line train and the platform, cutting out her lead to the bomb, and then begat for those who helped her not to call an ambulance because she couldn't afford. Pit.twitter.com barra y BB3MT, Michael Goloyuch Jr., arroba M. Goloyuch, 3 de julio de 2018. Jim Hulley, jefe de EMS de Boston, dijo que una ambulancia que transporta personas dentro de la ciudad costaría entre un dólar con 200 centavos a un dólar con 900 centavos como máximo para pacientes con las necesidades más urgentes, como la reanimación, simplemente nos preocupamos por cuidar a la gente, dijo Juli. No queremos causarles más estrés, solo queremos asegurarles que no les va a pasar nada malo debido a su incapacidad para pagar, en esta nota, macabro accidente pierna metro tren sistema salud ambulancia costo. No queremos causarles más estrés, solo haces audible as manoeurs canalar de las BCAA walkthroughs, No queremos causarles más estrés a cellphone. No queremos causarles más estrés más estrés de copying Dafür, por su zij de portefecheф, Gracias por ver el video.